El robo de combustible es un problema que en México ha crecido casi 80 veces su gravedad en los últimos 12 años y que no tiene comparación, sostuvo el especialista en crimen Carlos Vilalta. En entrevista con el Sol de México, el investigador del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo, sostuvo que entre 2006 y 2018 la PGR inició alrededor de 108.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el robo de combustible. Nuevo Centro Logístico Petrolero, Genera Dudas dijo que esas cifras son las que en términos generales se conocen, porque solo se tiene registro hasta septiembre del año pasado, por lo que es sorprendente el crecimiento exponencial que se ha tenido. Comentó que a pesar de que se debe investigar por oficio, el huachicoleo fue el delito que tuvo en 2006 solo 394 investigaciones, pero en el 2018, bajo sus propios cálculos, se tuvo una estimación de 31.000 investigaciones. El también investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 3, reiteró que el problema del robo de combustible creció más de 80 veces y en términos financieros representa una pérdida de 60.000 millones de pesos en pérdidas para Pemex. Finanzas Finanzas mover pipas Finanzas Y Innovas N Hide